hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les traigo un pequeño tutorial para cómo hacer pixel arts aprovecho este vídeo para mandar saludos muy especiales a unos suscriptores bastante leales un saludo para alfredo silva escalante otro saludo para ya el fx un saludo más para josejonte 17 un fuerte saludo para un suscriptor bastante viejo un saludo para sebastián un saludo para brian saldivar un saludo para variante de eva y un gran saludo para unos amigos y suscriptores que me han ayudado en muchas veces a grabar mapas de force estos saludos son para héctor cg y kevin ayala y por último un gran saludo para el comer chorizos lo siento pero es que tenía que hacer esto sabes que somos compadres si quieres que te mande saludos déjame un comentario y ahí en un próximo vídeo saludaré a todos los que piden ya he traído bastantes pixel arts al canal y una persona me preguntó que cómo los hacía bueno en realidad es algo bastante sencillo recuerdo haber dicho en un tutorial de que los cromas sólo servían para editar y esas cosas pero en realidad pueden tener otras funciones usando nuestra imaginación para los pixel arts lo que yo hago es agarrar un bloque de croma esto se encuentra en la sección de extras hasta abajo dice cromas como ven son unos cuadritos le recomiendo que agarren el bloque de ocho por ocho como por default todos los cromas son verdes nos tendremos que ir a las opciones del objeto presionando x con el objeto seleccionado y de ahí nos vamos a la sección de color y ya aquí depende de cómo sea su pixel art les recomiendo para facilitarles demasiado la vida que se vayan a las opciones de herramienta y activen el imán con una fuerza media esto les va a ayudar a que su pixel art quede perfectamente simétrico si en su pixel art hay una parte de un color demasiado grande que sea de un solo color pueden agarrar un bloque mucho más grande para que no estén copiando el mismo cuadrito un montón de veces pero yo no sólo usar eso yo prefiero agarrar con el mismo cuadrito y copiarlo un montón de veces empezarlo a duplicar ya saben cómo duplicar con la flechita si se equivocan bueno del otro lado de la flechita la flechita a la izquierda es para eliminar los bloques cuando estén haciendo su pixel art fíjense siempre que esté perfectamente dentro de la misma línea porque a veces pones un bloque y queda un poquito atrás entonces ya cuando lo quieres unir como que queda medio raro unas partes atrás otras en frente entonces fíjense que todo vaya dentro de la misma línea a veces el imán ahí nos trolleó un poquito les sugiero que hagan sus pixel art en el mapa de alpín ya que hay bastante espacio y fíjense que no vaya a topar con una piedra una montañita o algo así sino les va a joder todo su pixel art si quieren mayor precisión a la hora de estar armando el pixel art les sugiero que bajen lo que es la velocidad de movimiento mientras lo estén moviendo con el gatillo presionado muevan a la flechita hacia la izquierda o hacia la derecha y van a ver que pueden mover el objeto más rápido o más lento eso les permite una mayor precisión en la parte de arriba de su pantalla pueden ver que dice intervalo o alguna cosa así sube de uno un medio tres cuartos y así va subiendo yo casi siempre lo tengo en intervalo de un medio fue bastante sencillo este vídeo pero no más era para enseñarles la técnica de cómo se hacían yo lo vi en un vídeo no más pero de ahí se me ocurrió la idea de los cromas y de usar los imanes para facilitarme demasiado la vida y bueno unos pequeños tips para hacer unos grandiosos pixel art recuerden que el límite de objetos que se pueden poner en un mapa es de 1000 así que no hagan píxelas demasiado exagerados porque los van a dejar a la mitad no van a poder poner más bloque les recomiendo que si lo ven demasiado grande cuente cuadrito por cuadrito a ver si no pasa de mil si no han visto mis creaciones de pixel art aquí en pantalla les dejo las miniaturas para que se vayan a verlos si están en un dispositivo móvil en la descripción se los dejo el más grande que he hecho hasta el momento es el de nyan cat hice un una especie de time lapse haciéndolo y ese nyan cat me llevó poner 500 objetos así que el nyan cat no es que sea demasiado grande pero me ocupó casi la mitad de los objetos que se podían poner a ver si luego hago uno de 800 ya que se les invito a que hagan sus propios pixel arts o cualquier creación de otro tipo en el force de halo 5 luego me manden un mensaje de xbox life a mi gamer está que estará en la descripción para yo poder grabarlos y mostrárselos a toda la comunidad que me sigue espero les haya gustado este vídeo si es así por favor déjenme su súper like suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima